A toda la gente enamorada, a la hermosa Luce, Vinces Cotacé, la chiquita LG, las consentidas de Chuchito Vera, empezamos con los trabas, que le cantan a mí, para mi hermosa Mari, mi chulada. Vamos a hablar, dice así, son lideros en Movimiento TV. Para mi hermosa Estefani, van los intérpretes colores, van los regalos chamacos BBC, van los estrellos, niños sin cerebro, van la chela, chelita, los chamacos 19, van los risas nuevo y miki. Música Te estoy queriendo cada día, para mi hermosa Perrullo, estoy pensando en ti, un poco triste, que no estas, son brazos muertos, te quiero, no importa ya, La gente de los dos Que nos juzga y nunca logrará Que estemos separados tú y yo Te quiero para mí Para mí Sonido Manhattan Vamos a verlo dice Aguas para ahí nomás Cosas más no me confronté Dame chance para ahí El titanio es su cumpleaños Yo estoy creyendo cada día Vamos a verlo dice Vamos a verlo dice Vamos a verlo dice Para mí Que estemos separados tú y yo Te quiero para mí Para mí Los que quiero es estar Para mí Los que quiero es estar Para mí iji ¡Suscríbete al canal! Tenga el sabor Vamos a bailar Muy bonito Cumbia Y estos son los de Aquino Nos vamos Torrenta A la Leverino A la Leverino A la Leverino A los chicos voces Para hacer el equipo Por mi siempre Vanecita Que no me hizo Chavo Sotirio Montaño Para mi hermosa Para mi hermosa Vanecita Desde Guadalupe Victoria Víctor Sanzote De Quetzalapa Me compare El famoso Víctor Para más carita Me quiero Para mí Tan solo Para mí Me cito A ti Palomero Buda Loco Darro pa' mi Te quiero Para mí Todo el barrio Chavo Sanzote Tan solo Para mí No necesito Más Para vivir Vamos a hablar Y venga el sabor Venga el sabor Van a hermosa y con fuerte Aparte de inconforme Chiquiona No manches Vamos a hablar Y estos son los de Aquino Para transporte salmí Nos vamos Y estos son los de Aquino Van a Chari Juan de los Opa de Agados Con tu rima y tu sabor Hoy llegamos de corazón Van a Chobi y su amor Chari Callegueros del sabor San Marlito Xochitl Incorregibles a Galera Estos no creamos del sabor Anigame y chela chelita Toda mi nación en la grifa Vamos a hablar Y baila Con tu rima y tu amor Y por tu alma Y te ganas y bocinas Andamos con el chico de las caminas Mancata Todos llegados chicos Chocke Vemos burras chichiprín Te quiero para mí Para las cotizadas gracias Para la tremenda york Para peluchas locos Y como ese club baila conmigo Con mi clase alegrita Caché la chelita Para la tremenda york Para la tremenda york Y el famoso Yachty Me partieron Para la tremenda york Para la tremenda york Y la sensación es lista Y la sensación es para mí Sonido Manhattan Vamos a ver a pelitos Al famoso Messi Para la tremenda york Sonido Manhattan Y en la vida Y venga el sabor Y venga el sabor Y venga el sabor Y venga el sabor Por menta Ay cabrón ¡Gracias!